El presidente relato de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro dice que ha evitado un baño de sangre en Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pues así se ha decidido por parte de ellos, criticó este lunes las protestas que se registraron en diferentes puntos del país en rechazo por los resultados electorales de este domingo en los que el Consejo Nacional Electoral lo proclamó ganador de los comicios presidenciales. Según dijo, ha tomado acciones para evitar un baño de sangre. Por lo cual recordamos hace algunos días él fue el que dijo esto, ¿no? Y entre otras cosas también sabemos que el dictador Nicolás Maduro ha dejado claro que hay que respetar al árbitro y que nadie pretenda manchar esta jornada bella. Sin embargo, el aspirante a la reelección condicionó cualquier conversación con sus adversarios que estos acaten la decisión del pueblo del 28 de julio. La oposición por su parte ha puesto en duda los primeros resultados oficiales y denunció una serie de irregularidades, entre ellas que a sus testigos les fue negada la posibilidad de acceder a las actas de los escrutinios en violación a lo que prevé la ley electoral. Hay que respetar esta constitución, hay que respetar el árbitro y que nadie pretenda manchar esta jornada bella que tuvo el pueblo venezolano, dijo Maduro en un discurso ante sus seguidores reunidos en el Palacio de Miraflores en la madrugada del domingo al lunes. De acuerdo con los resultados oficiales anunciados por el presidente del CNE, Elvis Amoroso, quien sabemos es afín al chavismo, luego de escrutadas el 80% de las mesas ya había una tendencia contundente e irreversible que le otorgaba a Maduro un apoyo del 51.20%, 5.150.092 votos frente al 44.2%, 4.445.978 votos obtenidos por el candidato de la opositora Plataforma Unitaria, Mundo González Urrutia. Este nuevo mandato que ustedes me han dado, que ustedes se han dado a sí mismos, les juro que daré mi vida entera por llevar adelante todos los cambios y las transformaciones que necesita nuestra patria para enrumbarse hacia un destino de prosperidad, de crecimiento, de paz, de felicidad social para rescatar así todos los derechos vulnerados por la guerra económica, por los misiles imperialistas. Así lo habría dejado claro el mandatario bolivariano, quien también aseguró que no esperará el 10 de enero cuando se inicia el nuevo periodo presidencial para comenzar a trabajar. Así anunció que ya mismo dictará un primer decreto con el cual convocará un gran diálogo de entendimiento, de debate nacional y de nuevos consensos alrededor del plan de las 7T por las 7 transformaciones con todos los sectores económicos, sociales, culturales y políticos de todo el país. Maduro además aseguró que la recuperación económica será prioridad, pero también anunció nuevas conversaciones con sus adversarios, aunque con condiciones. Punto de partida que respeten la constitución y las leyes, que respeten a las instituciones y al pueblo y que no estén convocando a golpes de Estado, que respeten la decisión del pueblo de este 28 de julio. Habría dejado Nicolás Maduro, claro, esas son palabras, señores, de personas que se encuentran desesperadas y preocupados porque saben lo que puede llegar a pasar, porque saben que hicieron fraude y que la gente se está manifestando, señores. La gente está rebeldizándose con todo eso que ocurrió porque la gente ya no quiere más esto, ya la gente quiere libertad en Venezuela. Así como lo están escuchando, vamos con más información. Nicolás Maduro y todo su gremio, señores, todo este régimen, todo este círculo estarían rumbo, señores, ¿a dónde? Hacia la cárcel. Porque resulta que Jorge Rodríguez no logró ningún acuerdo definitivamente con el país estadounidense. Habrían iniciado un diálogo, pero luego de aquel diálogo parece que no llegaron a ningún acuerdo, a ningún tipo de consenso, señores. Jorge Rodríguez ahora ha tratado de realizar una reunión presencial y parece que estaban buscando vías de escape, también como una aliviadera de sanciones personales, algún tipo de refugio extranjero, donde puedan vivir en paz toda esta gente, pero parece que el país de Estados Unidos ahora se da el placer, se da el lujo, señores, de no aprobar ningún tipo de cuestiones, las cuales haya solicitado toda esta gente, señores, pues este señor Jorge Rodríguez, quien había solicitado indulto a muchas personas, había solicitado básicamente una amnistía, una serie de cosas, realmente muchas cosas habría pedido este señor al país estadounidense que envoltió ahora, señores, y dice que ustedes no, ahora van a estar saliendo por las malas, si lo han dejado claro, señores, van a salir a través de las elecciones y del pueblo. De hecho, si estos señores quieren hacer algún tipo de jugada, señores, se les va a poner peor la situación, les va a ir mal. Es por eso que algunos ahora están siendo obligados a tener que empezar a buscar otras escapatorias, señores. Hemos visto que ninguna de las estrategias apresuradas de este señor Jorge Rodríguez para tratar así de hacer como eco en las noticias de Estados Unidos para la que crean que ellos van a detener a este señor Edmundo González o a María Corina Machado, la dama de hierro, lo cual no les ha funcionado para nada, mis amigos. Tared William Sand, quien sabemos es el fiscal de Venezuela, no se ha prestado para nada de eso por el momento. En ningún tipo de situación ahora con los militares, porque sabemos que supuestamente habían sido contratados por la derecha. Así que ahora vamos a estar viendo, señores, que todos estos resultados están siendo diferentes y esto ha movido al régimen, señores, y ha actuado muy tarde, como siempre, y parece que Estados Unidos no le quiere hacer ningún tipo de favor. Aparentemente, todos estarían esperando, señores, entonces que el pueblo haga lo que tenga que hacer, porque la cantidad de votos que va a tener este señor Edmundo González con María Corina Machado, la dama de hierro, a su lado, por supuesto, no pueden ser ya falsificados, no pueden ser echados para atrás, no hay manera de que eso pueda llegar a suceder, señores, de que puedan hacer un fraude. Lo más que pueden estar haciendo es parar de contar el día de las elecciones y ahora el pueblo, todo va a salir, señores, el pueblo venezolano va a salir y no va a haber manera de que ellos puedan justificar ningún tipo de fraude. No van a poder hacerlo, mis amigos, entonces van a ir por la violencia de frente y van a empezar a crear un estado ya dictador, un estado que a nivel internacional se sepa claramente que es una dictadura. Ya no van a poder seguir engañando a nadie, vendrán más sanciones y por supuesto que no solamente son las sanciones estas que siempre les ponen y que les van a seguir imponiendo, sino que el pueblo, señores, va a salir a reclamar lo suyo, mis amigos. Así como lo están escuchando, el pueblo se va a venir revelando en contra de Nicolás Maduro porque ya la gente en Venezuela está cansada con todo lo que está ocurriendo, con toda esta represión que está realizando este régimen desde hace mucho tiempo, mis amigos. Continuamos con más porque recordemos que este artículo 350 y todos los otros artículos en donde dicen que no se puede tener un gobierno que esté usurpando el poder. Así que hay personas que fueron a este famoso simulacro convencidos de que debían votar por Nicolás Maduro y se dieron cuenta de todas formas que él no va a obtener ni siquiera un 10% de votos, señores. Y muchos estarían ahora haciendo una cola pensando que tendrían que pasar después a otro lugar y que no iban a revisar nada, pero mis amigos, sabemos que la situación en Venezuela cada vez está más complicada con toda esta gente y lo que está ocurriendo, mis amigos. Vamos con más información. Y continuando con más noticias importante, María Corina Machado, mis amigos, espera que Maduro acepte una negociación por su propio bien luego de estas elecciones en Venezuela. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, dijo a un medio de comunicación que espera que el presidente Nicolás Maduro acepte negociar para una transición ordenada, pues habría asegurado el antichavismo. Va a arrasar con el ex embajador Edmundo González Urrutia como candidato. Así como lo están escuchando, vamos a un proceso delicado de transición. Por el propio bien del señor Nicolás Maduro y del resto de su estructura, señores, espero que acepte un proceso de negociación que nos permita una transición ordenada y sostenible. Había dejado claro la exdiputada durante un acto político en el que participó junto a González Urrutia de 74 años de edad ante miles de simpatizantes. A su juicio, Maduro, en el poder desde el 2013 perdió la confianza y el respaldo de la gente y es por ello que ha optado por sembrar el miedo una estrategia que considero no funciona. La opositora respondió así a los discursos del mandatario en las últimas semanas cuando frente a miles de simpatizantes en sus mitines ha empleado expresiones como viejo decrépito para referirse a un candidato del antichavismo cuyo nombre no mencionó como acostumbra ser. Además dijo que las acusaciones de la Fiscalía y del Gobierno sobre supuestos planes de la oposición junto a un grupo irregular colombiano para actuar contra el presidente o desestabilizar el país se tratan de una fabricación más del chavismo que ha denunciado más de un centenar de conspiraciones en su contra en los 25 años que llevan el poder. Ya yo perdí la cuenta de cuántas conspiraciones son. Toda la semana se arranca una nueva y evidentemente ellos fabrican unas narrativas, fabrican las pruebas, persiguen gente inocente y al final todo se cae. Vamos a ver qué va a pasar con todo esto porque aumenta la tensión en el país de Venezuela. Continuamos con más información. Bueno, estas son las noticias del día. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificaciones, de like. Gracias a todos por su gran sintonía y chao, chao.